¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos aquí a su canal Betty Got. Recuerden que yo soy Betty y te invito a que te suscribas aquí abajito y también le piques a la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo suba un video y no puedas perdértelo y lo puedas ver de manera inmediata. Hoy es un video un tanto especial por dos cosas. Este es el primer video después de mis 20 mil suscriptores, lo cual voy a agradecer mucho y por eso vengo a mencionarlo primero porque quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han suscrito y que han permanecido aquí en su canal. Les agradezco con todo corazón y seguimos creciendo. Otra es que bueno, gracias a esto también me habían pedido mucho la nueva fragancia de Avon que es el Sensus Gear y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, bueno, quise hacer esta reseña como agradecimiento de los 20 mil suscriptores y bueno, ya que ustedes lo pidieron, lo conseguí y ya lo tengo aquí, el cual se los voy a mostrar enseguida. De nuevo, muchas gracias y esta semana va a ser casi puros pedidos que me han hecho de las nuevas fragancias que han salido de ahorita. Ya les mostré las primeras impresiones del Exilis Amber. También viene lo que es de Fuller, la Hello Kitty, así que no se lo pierdan. En 3 de la próxima semana voy a estar haciendo las reseñas de estos perfumitos muy esperados y que me han pedido más. Bien, pues vamos a comenzar con este. Primeramente les quiero mostrar la cajita, es una presentación bastante bella, es una caja grande, cuando me llego y lo saqué se me hizo un tanto grande, vaya normalmente o me he acostumbrado yo creo a los paquetes más pequeños y bueno, este se me hizo un poquito grandecita, es muy llamativa, tonos morados con un tanto dorado en círculos, teniendo en círculo principal un poco más morados con las letras doradas de lo que viene siendo el nombre del perfume, si? Atrás ya saben, las letritas, ingredientes, recomendaciones, etcétera y esta presentación es de 100 mililitros, la presentación que sacaron es de 100 mililitros, para quienes no saben, bueno, esta fragancia me la habían pedido mucho, había mucha expectativa precisamente esperándola, queriendo saber a que huele, como es, porque en si lo que es esta línea de census ha sido exclusivamente de caballeros, es por eso que muchos han estado pidiendo la versión femenina, el saber que tal huele, bien, pues es por eso que muchas estaban preguntando y queriendo saber que tal, porque recién fue lanzado y este perfume yo lo vi, déjenme decirlo, precisamente debido a que me lo habían pedido bastante en los comentarios, incluso en el grupo de Facebook que tengo, lo comentaban mucho y preguntaban que tal había sido la experiencia con este, quienes ya lo estaban publicando y lo vi en Mercado Libre y lo pedí, me lo pedí de cumpleaños, me lo regalaron, precisamente por ello, quise hacerles un buen gesto a ustedes, quienes habían estado pidiendo esta reseña y bueno, también para conocer yo, y bien, pues aquí está su botellita, sí, es el mismo diseño, al parecer, según he visto, de lo que son los perfumes de caballero, es el mismo diseño, cambia nada más el tono, que es un tono moradito, su tapita dorada, metálica de plástico, de plástico y aquí arriba es como si fuera un botoncito o una piedra color ámbar y lo que es el atomizador también es doradito, incluso se ve un poco marmoleado, sí, aquí se puede notar un tanto marmoleado y bueno, en la botella es totalmente transparente, lo único color son las letras y lo que es el líquido, bien, pues vamos a comenzar, yo ayer en el grupo les di un adelanto, déjenme me pongo un poquito para revivir la salida, ayer en el grupo ya lo había publicado y ahí me dio, comenté un poquito como es, es bastante frutal en su salida, inmediatamente lo que huele es la franuesa, es precisamente de la familia floreal y oriental y sus notas, las que viene precisamente en lo que es el catálogo, las mencionas son franuesa, magnolia y sándalo como notas principales, realmente déjenme decirles que no es un perfume, no es un perfume complicado, es un perfume bastante sencillo, si es rico, tiene muy buen aroma, si es femenino, sin embargo siento que no es, vaya, por la expectativa que se tenía de este perfume, siento que no llegó al nivel de como lo estaban esperando la mayoría, si es un perfume rico, normalón, si muy normal, algo que no haya olido anteriormente, sinceramente, lo voy a hacer sincero, incluso en cuanto lo olí, lo quise identificar con alguno de orinflam, porque el orinflam tiene, tiene mucho este tipo de frutales, un tanto suaves, medios orientales, sin ser tan escandaloso, en su salida si es un poco dulce, fuerte, sin llegar tampoco a agobiar, la franuesa definitivamente es el único fruto que se identifica, la magnolia, realmente la flor no la encuentro mucho, yo lo considero más frutal que floral y el sándalo, en sándalo si por ahí se siente desde el inicio hasta el fin permanente, es un fondo permanente que le da como que una suavidad, lo que es también la, el sentido oriental, yo le siento también bastante avainillado, tal vez en su inicio no se identifique mucho, la mezcla entre las frutas y el sándalo puede ser un poco confuso, pero al secarse, digamos ya a las dos, tres horas, es un vainilla permanente, termina totalmente avainillado, con una mezcla de sándalo solamente, lo frutal se termina, ya en sus últimos momentos, pues de que tú los tienes, que huelen tu piel, yo lo, yo siento más vainilla que lo que es lo frutal, inclusive tampoco huelo lo que es lo floral, no dice que tenga vainilla, sin embargo yo la siento así, le identifico de manera inmediata, ahorita por ejemplo, ustedes vieron ahorita que me lo puse, ya empiezo a sentir la vainilla, y no es malo, es un aroma muy rico, si es muy rico, pero como comento, Avon tiene mejores, hay en otras líneas, en otros catálogos mejores perfumes, mejores aromas, para hacer algo muy esperado, y para hacer un, una, un primer lanzamiento de una presentación que era exclusiva de caballeros, siento que pudieron haber hecho más, sobre este perfume, y ayer inmediatamente lo calé, durante el transcurso del día, y pude ver sus, sus variantes, no, hoy en la mañana tempranito también me lo volví a poner, para volver a, a estudiar sus notas, bien, pues déjenme decirles que su duración, a mí en lo particular, no me duró más de cinco horas, bien, tres a cuatro horas, así oliendo bien, como les digo, al final, lo que es la pura vainilla, o un tono muy oriental, ya después de las cuatro horas, solamente buscando el aroma, podría olerlo, a las dos horas que me lo puse, me senté junto a mi esposo, y le pregunté, huele mi perfume, precisamente, porque quería hoy traerles esta reseña, y dije, te llega el olor a mi perfume, y me dijo, sí, sí huele, y obviamente le pregunté mucho, poquito, como hice, no, más o menos, si es perceptible, no es muy apantallador, no es muy extensa su estela, pero sí huele, entonces podría decir que su estela es un tanto moderada, de dos a tres horas, es cuando la gente la va a poder percibir, a la cuarta hora, o pasando las tres horas, al menos en mí, ya no, ya no se expandió en lo que es alrededor, sí, sin embargo, sí es un aroma que tú lo traes oliendo en tu ropa, o en tu piel todavía, como lo menciono, a vainilla, oriental rico, pero en sí, es un perfume bastante común, podría decirlo así, es un perfume bastante común, que se los dije en un inicio, para mí huele a otro, algún otro perfume, que no recuerdo nombre, uno o varios perfumes, que me voy a dar la tarea precisamente a buscarlos y hacer una comparación de cuáles otros son los que huelen igual o parecido, y en sí es eso, creo que el único problema es eso, que no tiene tanta originalidad como debió de haber sido, hasta ahí, el precio, en catálogo realmente no sé en cuánto ande, a mí me salió en 180 pesos, el puro costo del perfume, más envío fueron 100 pesos, 280, por ahí me dijeron que realmente no es mucha diferencia, sale casi igual que si lo pides en catálogo, entonces por eso me atreví a pedirlo en Mercado Libre, y me llegó inmediato, bueno, lo pedí en fin de semana, pero me llegó el día de ayer lunes, entonces si llegó un tanto rápido, seguro si ustedes quieren pedir, en Mercado Libre los perfumes de catálogo tengan la confianza de pedirlos, porque bueno, difícilmente clonan o sacan piratería de perfumes de catálogo, al menos que sean muy caros, entonces probablemente, pero perfumes así que están entre los 300, 500 pesos, no hay ningún problema que los puedas pedir, estos no los piratean, y bueno, pues en sí no me queda más que agradecerles, ya les di la reseña, ahora sí que queda en su decisión comprarlo, o si ya lo probaste, igual lo puedes mencionar, qué te pareció, como nota sientes, en todo momento, un tanto agrio, un tanto ácido, más bien, se me olvidó comentar eso en un momento, pero en su salida es, por la hermosa supongo, es, se siente cierta acidez, hueles ácido, es muy rico, me gusta ese tipo de aromas, me gusta que se sienta un tanto dulce y un tanto agrio, un agridulce, pues me gustan ese tipo de aromas, porque lo siento muy, porque siento que son los perfumes que puedes usar durante todo el año, porque lo acidito lo hace sentir como que fresco, o sea, también por el sándalo, ustedes saben, huelen un tanto cítrico, algo similar, entonces puede ser un tanto usado como para tiempos de calor, y también lo, lo que es lo oriental, el tipo vainilla que tiene, lo hace sentir un poco, también para invierno, entonces por eso me gustan estos perfumes, pueden ser muy versátiles, entonces bueno, esa es mi opinión, ahora sí que cada quien puede opinar de la manera que ustedes puedan percibir este perfume, y bueno, yo les agradezco por verme, nos estamos viendo después, y no olviden comentar aquí abajo, bye!